Bueno, primero les presento este juguete que es la base de las armaduras de Iron Man Esta es la parte de adelante Estas puertas se abren Esta de acá era así Vamos a hacerlo funcionar rapidito Esta ventana se puede abrir Así Ahora les voy a mostrar la parte posterior Esta de aquí Que viene con algunas ilustraciones de armaduras ¿Ven? Y... ok ¿Cómo funciona? Es fácil, teníamos que colocar a Tony Stark En esta área Y colocar la armadura de referencia La roja con dorado O la de máquina de guerra Yo quiero usar esta Colocada aquí Así Ok Posen atención Y ahí está nuestro querido Iron Man Bueno, esta vez se me quedó arriba Pero la idea es que se quede aquí Para que pueda salir Por acá Así Ok Entonces tenemos este Iron Man Y esta armadura también De máquina de guerra Así Lo voy a enseñar también Lo voy a enseñar también la otra A ver si me hace una segunda prueba Vamos a colocarlo aquí Encajamos bien Abrimos un poco Oh, perdón Es que me lo voy a hacer hacer esto Si no La armadura va a salir volando Colocamos bien Entonces abrimos un poco la armadura Y ahí ¿Ven que ahora sí quedó? Sí Y... ¡Tarán! Ok, Tony Stark Nos pondremos a un lado Para seguir presentando más Iron Man Y bueno Hablando de Tony Stark También tenía esta presentación De Tony Stark Acá tengo otro Iron Man Y otro más Y otro más En realidad tengo muchos Iron Man Y todos son míos Jejeje Vamos a colocarlos aquí Son modelos iguales Que vinieron en distintos sets Aprovechando que tengo Iron Man También tengo a Iron Patriot O Patriot Ok Ya saben que todos los Adventures Tienen los mismos movimientos Casi todos Los brazos Arriba, abajo Derecha, izquierda Las muñecas La cabeza La derecha La izquierda Y bueno Solamente se sientan Vamos a colocarlos por aquí Y también tenemos A nuestra máquina de guerra Miren Vamos a colocarlo por aquí Y bueno Como también les estoy mostrando Iron Man Pues También les quiero mostrar Su moto Esta es otra versión De Iron Man No sé Si es O más antigua O más moderna O quizás Simplemente es otra A ver El mismo funcionamiento Manos Brazos Y al sentarse Colocamos En la moto A ver Para que lado quieren Por aquí Por allá Así Y era simple Apretar aquí Y sale volando nuestra broma Con la moto Excelente Vamos a cerrar por aquí Para que puedan crecerlo mejor Yepa Continuando con Iron Man Esta es otra versión Que me vino acompañada De este malo de los malos Este villano Doctor Doom Realmente Pero es un duende ¿Verdad? Pero también es un Adventurer Miren su traje Su capa Y miren La cap Es Iron Man Igual Ok Vamos a colocarlos aquí Ponen aquí El otro Iron Man O por aquí A Doom Porque él es un villano Y bueno Llegó el turno De otro buen amigo Mi querido Spider Man Mirenlo bien Porque tengo Uno Dos Tres Coloverlo así No Este de acá Tiene un truco Salió volando Su teleraña Este de aquí Acá hay un Cuarto Spider Man Acá tengo otra versión De Spider Man Este es el Translucido Ok Ya saben que todos Los Adventures Tienen el mismo funcionamiento Cuanto manos Brazos Cabeza Y bueno Se sientan Acá tengo Otra más Este es un poquito Diferente Del resto No No resaltan Tanto Las Las líneas Uy Se cae Me otro Pero bueno Miren Es más liso Ok Y este es el Spider Man Travieso Que Siempre Se mantiene parado Con truco Ya Ok Otro Spider Man Más Los tengo De diferentes Líneas Diferentes Packs Pero son míos También tengo La versión De Iron Spider Un dorado Un rojo El traje que hizo Iron Man Para Spider Man Vamos a ponerlo aquí Esta es la versión Scarlet Tengo nueve Spider Man Y este es el Aracno Tanque Les voy a mostrar Cómo funciona Ok Voy a escoger Este Spider Man Porque este es el Que vino con este Pack Abrimos La compuerta Del tanque Colocamos a nuestro Spider Man Dentro Así Conforme avanza El tanque Se abren Y cierran Las pinzas Que son como Ganchos Lo atrapan Al villano Y La parte de atrás Especie de Aguijón Ok Queda para disparar Aquí Eso A ver Vamos a usar a Doom A ver si funciona Sí Excelente Ok Entonces Vamos a hacer un recuento Tengo Nueve Spider Man Vamos a colocar Aquí a Doom Por el otro lado El aracno tanque Con los Spider Man En cuanto Iron Man Tengo nueve Tengo también Un Iron Patriot O Patriot Y una máquina de guerra Ok Muy bien Entonces Seguimos con Algo importante Que es Mi querido Hulkbuster O el Stark Tech Este va a hacer el funcionamiento Del brazo izquierdo Tan solo Presionar aquí Se supone que Nuestro querido Hulk Golpea aquí Y lanza Este Iron Man O bueno Tony Stark Lo lanza y sale volando Esa era la idea Y la función De De ese pack Y bueno Este Este Stark Tech Puede voltearse Derecho a izquierdo Ok Y los brazos De abajo Listo Entonces lo ponemos En la lista Y bueno Pensando en Hulkbuster Entonces también Que creen Continuamos con los Hulk Ok El que vino con el pack Del Hulkbuster Fue este Hulk ¿Por qué? Porque este de aquí Salta Vamos a probar el Hulk Habría que presionar Hacia abajo Y se supone que Este iba ahí Bueno Lo intento Vamos a ver Si sale de nuevo Eso Se ha quedado Ok Entonces vamos Un Hulk Acá tengo Otro Hulk Tengo Un tercer Hulk Ok Y este Hulk Vino con este accesorio A ver Si recuerdo Cómo se pone Así Así era Me parece No O sí Si Si así era Cuál era la idea Retroceder Y Eso Van tres Hulk Acá tengo Uno cuarto Este Tenía La idea De golpear Creo que estaba mal Ah ya Así Así funciona Así están En un inicio Y luego Quieres que golpea El enemigo Un susto Presionas la cabeza Quieres que golpea De nuevo Así Ok Y este cuarto Que vino con Un polo Negro Puesto Se ve más guapo Este de aquí Vino con Su Jeep O su Todo terreno Entonces Tengo cinco Hulk Este vino con este Jeep Y con su amigo Que viene con su tabla Se coloca aquí Y Yuhu Nenas Eh Uhu Bueno Vino con él Vamos a colocarlo Esta vez a su lado ¿Así? ¿Por qué no? Y colocaremos Para aquí su tabla Ok Este todo terreno Tenía Este funcionamiento Entonces hoy se baja Esa parte de adelante Y esto hace que Lo usen si quieren Como unas metralletas O sea También pueden ser como las luces Ya depende Como quieren jugarlo Y este accesorio de atrás Que pueden poner la tabla O pueden poner Algún otro Adventure Y bueno Estas dos especies de cañones Represionando el botón Disparamos Ok Entonces colocamos por aquí El área de Hulk Y tenemos cinco Hulk Un Quicksilver también Y su Jeep O su 4x4 Ok Entonces Voy a continuar con Capitán América Este vino con Su escudo más grande Y este funciona así Retrocediendo Y sale Esperando el escudo Ok Se tiene una carita Más amigable ¿Verdad? Después Tengo otro Capitán Y bueno Y bueno En realidad dos Dos Capitanes iguales Como siempre Como son todos los Adventures Un funcionamiento Similar Vamos a colocarlos aquí Y seguimos con todo Bueno En esta ocasión Solo tengo dos Y solo he encontrado esta versión Son iguales No se saca el martillo Tiene su capa Y bueno Y bueno Como todos los Adventures Un funcionamiento En brazos Muñecas Y bueno Se sientan Vamos a colocarlos también A un lado Ok Y seguimos con los otros Avengers Tenemos por aquí A nuestra querida Viuda Negra A Natasha O Black Widow La voy a colocar por aquí Con sus compañeros Después tenemos a Woldering Cuando llegó a funcionamiento Míralo Luego tengo Nuestro querido ojo de halcón Con sus flechas Con su arco Esta vestimenta Ok El mismo funcionamiento Lo voy a colocar por aquí Ahora les quiero mostrar A otro Avenger más No puedo olvidarme de Falcom Tengo esta versión Que es Casi todo el traje rojo Pero también tengo esta Que es casi todo el traje blanco Igual Los detalles de los puños dorados Y accesorios dorados Y todo lo demás es igual Así Así Lo pueden hacer volar Vamos a hacerlo volar a los dos Ok Voy a colocarlos Al lado de sus compañeros Y bueno Esta versión en particular Me vino con Este paquete Que es su helicóptero Que viene con Esta garra Para atrapar a los billones Este de aquí Que A ver Pueden dispararla Con este botón Ok Ahora les muestro Ven Así Acá hay un botón Jejeje Bueno Y esta parte Acá No recuerdo Ok Acá Acá hay un botón Amarillo Y así funciona Da la impresión Que las helices Realmente funcionan Voy a ponerle su ganchito Y a colocar A este Falcon A la de tus compañeros Mi querido Falcon Aquí Muy bien chicos Eso es todo No Mentira Faltan los villanos Y si comencé Con Iron Man Entonces también Quiero comenzar Con Ultron Mirenlo Es malévolo Jejeje Ok Todos los Adventures Tienen la misma Función Se lo saben Ok Lo voy a colocar Junto a Doom Para que no esté solito Luego les quiero presentar A Lagarto Para que pelee Con Spider-Man Con Spider-Man Mirenlo Esta su super cola Estática Pero así se sienta Si es que no hay problema Tiene una super lengua Una lengua como Venom Vamos a ponerlo aquí Mirenlo Mirenlo Que malo Blanco y negro Y una super lengua Vamos a colocar aquí A los villanos Para que no se puedan escapar Luego les quiero presentar Al Doctor Octopus O Doctor Octavius Con sus tentáculos Mirenlo Detrás de esos lentes No saben cuánta maldad existe Jejeje Vamos a colocarlo por aquí Y por acá ¿Quién aparece? ¿Quién aparece? Jejeje Soy el duende verde Sí El duende verde Y sus bombas Calabazas Viene con su nave Ok Vamos Aterriza por allá Villano Luego tenemos Electro Cuidado Que no se electrocuta Oh Las mismas funciones Mirenlo bien Ok Y bueno Voy a cerrar esta vez Con Rino Que feo Que es Rino Mirenlo Fortachón Aunque el labio Real es un poquito Llenito ¿Verdad? Muy bien chicos No olviden suscribirse a nuestro canal Super Toys Collection Y darle un me gusta a este video Ok Ok Chicos Entonces vamos a hacer un pequeño recuento Acá tenemos Nueve Iron Man Nueve Spider Quicksilver También tengo un Iron Patriot Una máquina de guerra Un Hulkbuster De Cerro Man Con la moto La base De las armaduras Tengo un Aracnotanque Por acá Por acá Tengo cinco Hulk El De todo terreno También tengo El Quicksilver Tenemos dos Thor Un Walgreens Black Widow Un Ojo de Halcón A ver A ver Seguimos con los buenos Por aquí Ajá Tengo tres Capitán América Y siguiendo con los buenos Tengo dos Falcon Y el helicóptero Claro Ahí está el Hulkbuster Y con los malos Tenemos por aquí Rino Octopus Electro Duende Lagarto Ultron Doctor Doom Y Venom Muy bien chicos Eso es todo por hoy Un beso enorme Espero verlos pronto En los siguientes videos Espero que este haya sido De su agrado No olviden darle Un me gusta Y suscribirse Ok